Imagina que tu empresa ya no te quieren, te reducen el 75% del salario, pero no te dejan buscar una nueva compañía. Esa ha sido la historia recurrente de los jugadores en el fútbol mexicano, gracias al... Pacto de Caballeros Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. El día de hoy hablaremos de un tema que resulta icónico para el fútbol mexicano, aunque no resulte algo digno de presumir. Se trata de... El Pacto de Caballeros Sin duda es un término que hemos escuchado mucho en México a través de los años, pero en términos concretos, ¿qué es? En resumidas cuentas, el Pacto de Caballeros es un acuerdo de palabra en el que por debajo de la mesa del reglamento FIFA se evita contratar a un jugador que ya no tiene contrato vigente o este está próximo a expirar. Todo esto para cuidar los intereses de todos los clubes o de todos los dueños. O sea, es como un hoy por ti, mañana por mí. Pero bueno, pasemos a desmenuzar el origen, el mecanismo y las implicaciones del famoso Pacto de Caballeros. La historia. En un principio el fútbol mundial se manejaba bajo este mismo esquema de compraventa de jugadores entre clubes. Fue en 1995 cuando el nombre de Jean-Marc Bosman tomó relevancia y le dio un nuevo significado a los contratos de los jugadores de fútbol. Pero, ¿quién fue Bosman? ¿Y por qué no hay una ley con su nombre? Pues, mis queridos aprendiendo, resulta que sí existe una ley Bosman. Este señor de nacionalidad belga... Belga. ...tuvo mucha vergüenza deportiva y fue a los tribunales en 1990 para acusar que su club, el RFC Lieja... Y no, no me refiero al numerito que te dan en el SAT cuando empiezas a trabajar y te empiezan a quitar el dinero. El club quería renovarle el contrato pagándole únicamente el 25% de su salario. Pero si otro club quería comprarlo, le tasaban un valor cuatro veces arriba de lo que le había costado originalmente al RFC Lieja. Total, no le convenía quedarse porque ganaba 75% menos, pero tampoco podía irse porque lo amarraban con un valor impagable. Me amarran como puerco. Es como la novia que ya no te quiere, te insulta y te humilla, pero a la vez no quiere que te vayas a buscar el amor en otro lugar. No me ha pasado, es solo un ejemplo. Fue entonces que se armó de valor y tras una batalla legal de cinco años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón. Fue entonces que la FIFA tuvo un poquito de sentido común y decidió otorgarle a los jugadores algo inalienable como los derechos humanos... ...para poder elegir a qué club querían ir cuando se terminara su contrato con alguien. Eso es lo que denominamos la Ley Bosman. Fue en este año de 1995 cuando los jugadores a nivel mundial dejaban de ser vendidos como caballos, yeguas, gallinas y mulas... ...y empezaban a ser tratados como seres humanos, tal y como lo declaró alguna vez el propio Bosman. Pero, ¿qué pasaba en México? Pues que ya estaba muy bien instalado el draft, también llamado mercado de piernas... ...y los directivos y dueños decidieron contestarle a la FIFA. Ah, sí, señor FIFA, sí, 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 no, claro, sí, derechos humanos, sí, claro, no, espérame, déjeme, lo anoto aquí en la lista de cosas que no voy a hacer. Pero nosotros le llamamos, eh, si quiere pásenme aquí su WhatsApp y lo anoto aquí con mi pluma sin tinta. El plan maestro. Así es, en México los clubes no se iban a quedar de brazos cruzados e iban a perder todo lo que habían invertido en sus jugadores. Entonces decidieron decirle a la FIFA... Sí, FIFA, ¿no? Ya estamos aplicando su nueva ley. Pero por debajo del agua crearon un código que se le conoce como Pacto de Caballeros. Pero, ¿cómo es que esto funciona? En cualquier otro país, un jugador al que le quedan seis meses de contrato puede empezar a buscar en qué otro equipo se puede acomodar, en qué otra ciudad puede vivir, preguntarle a su familia cuáles son los planes a futuro, etc. O sea, pueden planear su vida. En México acordaron los dueños que yo no puedo ir a hablar con un jugador que aún te pertenece si antes no creo un acuerdo contigo, a pesar de que ese jugador ya se vaya a quedar sin contrato. Por palabra de honor, esas piernas te pertenecen. ¿Qué es lo que buscan ganar con este pacto? Número uno, presionar a que el jugador renueve su contrato con las condiciones que el club quiera. Número dos, que al jugador no le quede de otra más que aceptar el club al que su equipo lo esté vendiendo, beneficiando, adivinen a quién, al propio club. Pero obviamente estos señores siempre tienen argumentos. Por años los directivos mexicanos insistieron en que el pacto de caballeros beneficiaba al fútbol mexicano. Porque por un lado protegía las inversiones de las instituciones y por otro lado protegían a los jugadores para que no estuvieran ahí a la deriva sin un contrato o buscando algún equipo o una ciudad a donde ellos decidieran ir. Nosotros los protegíamos de no estar ahí a la deriva. Pero resulta que en la práctica, los jugadores que se negaban a negociar con su actual club cuando les faltaban seis meses de contrato, mágicamente comenzaban a entrenar con fuerzas básicas, los bajaban a otra división y dejaban de tener participación con el primer equipo. Fíjense qué curioso. ¿Pero qué pasaba si un jugador rebelde decidía no negociar con su actual club? Pues el resto de los equipos en México decidían formar una muralla y no negociaban absolutamente nada con ese jugador, dejándole la única opción de buscar suerte en otra liga o retirarse. Los jugadores talentosos podían buscar suerte en el fútbol europeo. Los de mediana calidad tenían que ir a buscar en el fútbol centroamericano o de algún país con una liga inferior a la mexicana. Ah, pero si un jugador que se fue al extranjero después se quería regresar al fútbol mexicano, el club del que salió debía recibir algo llamado derechos de formación, por lo que cobraban un dinero y se interponían en la negociación que tuviera con cualquier otro club. Negocio redondo. El final. Tras una intensa lucha, por fin en 2019, la Asociación Mexicana de Futbolistas logró que la Federación Mexicana de Fútbol anunciara que ya no se permitirían este tipo de prácticas. ¿Pero la FIFA no había reglamentado esto desde 1995? Ah, sí, pero se los advertimos. Nosotros le íbamos a avisar a la FIFA cuando estuviéramos implementando esto. No importa si son como unos 25 años después. Como siempre, tarde pero seguro. Mientras Bosman había logrado que a nivel mundial los jugadores reventaran el mercado con jugosos contratos por más de 20 años, en México jugadores como Toño de Nigris, Gerardo Torrado, Omar Bravo, Alan Pulido y más recientemente Osvaldo Alaniz, entre muchos, muchos más, tuvieron que sufrir la presión y el acoso de su club para probar suerte con un nuevo contrato. Y qué ironía es de la vida que Jan Mark Bosman, quien logró que los jugadores ganaran lo que creían merecer, terminara en la ruina después de su lucha en los tribunales. A veces los jugadores honorables no llevan capa. Y bueno, esto ha sido todo en esta entrega de Aprendiendo con Sportsnomics. Platícanos qué es lo que opinas acerca del pacto de caballeros. ¿Tú crees que en realidad se haya erradicado o realmente se sigan pasando contratos por abajo de la mesa? ¿Esto le dará más voz a los futbolistas al momento de decidir un paso nuevo en su carrera? ¿Qué tanto es práctica y qué tanto es ficción en este mundo de la Liga MX? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos vemos la próxima semana con una nueva historia del fútbol en Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós. O debería decir... ¡Chao amici, ci vediamo! ¡Chao amici, ci vediamo!